Hola 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 Tres, las cuantas ahora cinco Todas las cuentas son para dos Y siempre me he dejado con vos O sea porque no quiero decir No quiero decir todo Y siempre quiero ver Y el que es lo que me alegro, me da de ser tu lugar Si solo te crees, no puedo creer Si no puedo, no te importa creer en el amor No como nada, no hay que ser que no hay nada No quiero ir a pasar, no quiero vivir más a ti No como nada, no hay que ser que no hay nada No quiero ir a pasar, no quiero vivir más a ti No como nada, no hay que ser que no hay nada No quiero ir a pasar, no hay que ser que no hay nada No voy a ir a pasar, no hay que ser que no hay nada No voy a ir a pasar No quiero ir a pasar No reconciliation ¡Gracias!